El curioso comportamiento de Roger Waters en un programa de televisión. El músico renovó sus críticas hacia Israel por el conflicto bélico con Palestina y protagonizó un comportamiento inquietante que generó preocupación entre su interlocutor y la audiencia. Durante una entrevista en el programa de Pierce Morgan on Censor, el exlíder de Pink Floyd lanzó críticas severas contra Israel, instando a una investigación exhaustiva sobre los eventos del 7 de octubre y cuestionando la demora de Israel a su respuesta defensiva durante una entrevista televisiva. Waters rechazó también de manera contundente las acusaciones de violencia contra mujeres durante el conflicto. Cuando la discusión se intensificó, el músico intentó controlarse. El entrevistador persistió en afirmar varias veces que hubo mujeres violadas el 7 de octubre, a lo que Waters respondió enérgicamente negando estas acusaciones y exclamando, No, eso no sucedió. No hay pruebas. Puedes decir lo que quieras, pero no hay pruebas. Minutos después, Waters trató de tranquilizarse, hablándose a sí mismo, lo cual preocupó a los presentes. Roger, Roger, cálmate. No te rebajes a su nivel. Está bien, no lo haré. Deja de gritar. Deja de responderle. Deja que te interrumpa tanto como quiera. Sorry, what were you saying?